No me digas, no es mal que no quede grabado, porque... Claro, grabé, profe, ¿no? Ahora subo a la página también. Claro, ahí está el sol sostenido de Gustavo. ¡SOL SOSTONIDO! ¡Eso es Gustavo! Ese es el famoso Gustavo, el de todos sus penillos, si lo ven, vamos a acercarlo más, ahí. Saben muchas espinillas, güey. Aquí, allá, muy bien, ahora sí, es que no he tenido a todos, ahora sí, hola. Y Diego aquí, al lado, ¿no? Sí. No, 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 abajo, 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 abajo. ¿El de aquel? ¿El de aquel? ¿El que está ahí? El. ¿El aquel? El aquel... ¡Tanán! Él es el famoso Diego, él es Diego. Bueno, pues, vamos a hacer el torpeo y con esto corregimos el estadio normal. Mi, do, la, fa, re, si, sol, mi. La, do, si, la, sol, 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 sol con sostenidos. Mi, mi, mi. Mi, 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 mi. Ese no es, mi. Mi, mi, eso. Mi, mi, mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. ¿Está parada en la línea? Pero no está pasando. 2, 2, 3, 5. Le do, re, sol, la, dos, y la, sol, sol otra vez. Estén los sonidos. Ni, re, dos, ni, re, dos, y la, sol. Bien. Bueno, aplausos, un rey. Saludo. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, ahora viene lo mejor. ¿Cómo suena esta canción, no? Primero. Segundo, ¿cómo debería sonar si es una obra clásica? Hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Esto no se puede sonar como un reggaeton. A ver, yo hablo del ejemplo del reggaeton de las pasiones de ahora porque es lo único que se me ocurre. Pero estoy seguro que también se me ocurre, también se ocurre. Si un compositor como Juan Sebastián Bach, Modo Saludón, escuchara un reggaeton, a él le va a sonar raro ese sonido. ¿Por qué? Primero porque no le guste y se gustó porque... No, que le gustara, ¿no? Hay que revivirlo. El reggaeton tiene tres cosas. Entonces, no es complicado, pero a ver, lo que quiero decir es que ellos de pronto, la música que ellos van a tocar, no les va a sonar así porque ellos no tienen... Oye, puede ser la participación de cómo suena, pero no tienen como el sentimiento. Entonces, pienso yo que no tienen ese sabor que les da para poder tocar esa canción. Igual a nosotros. Nosotros no tenemos ese feeling o ese sabor para tocar esto. Es más, yo he escuchado esto. Esa misma canción ustedes pueden hacer la averiguación sencilla. Ponen, no estoy en la menor, de cuando vas a ir a practicar esa canción en YouTube o en cualquier otro programa que nos deba ver. ¿En el YouTube? Perdón. De ahí encontrarán muchas versiones, ¿verdad? Y cuando se den cuenta, si la versión es hecha por músicos colombianos de la universidad o que son de las sinfónicas o que pertenecen a las empresas sinfónicas, se la escuchan rara. Si la toca un ruso... ¡Wow! Y uno dice, ¡Uy, no! Pero pónganme a un ruso tocar... No a un ruso de... ¡Ojo de fiesta de toma! No a estos ruso. Nosotros, los de Rusia. Eh... Pónganme a tocar a un ruso o a un japonés. Pónganme a tocar a una cumbia o un vallenato y verá que se oye, ¡horrible! Entonces, nosotros no podemos tocar esa música, pero ellos tampoco pueden tocarlo de nosotros. Muy bien. Pónganme a tocar a un pasillo. A Chopanga. A Chopanga. El ruso que se va a hacer tiene Chopanga. Primero, ¿qué? Me demuestro ahí. Entonces, a nosotros lo que tenemos es una idea de cómo puede sonar esta canción, pero nunca nos va a sonar exactamente igual. Una idea muy cercana a lo que va a sonar la canción, pero no. Entonces, yo voy a tocarla acá. Comenzamos. La voy a tocar. Y con eso, los de golpeo, los de batería, los de gramática, se dan cuenta, y los de guitarra, se dan cuenta cómo va la canción. ¿Listo? Entonces, yo voy a tocar completa. Rápido. Pues, vamos a tocar la canción. Ahora, comienzo. Conecto. 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 Normalmente después que se hace esa parte, se repite solamente esta una de las veces y se acaba la canción. Es decir, toda la canción iría sonando...